Esta angustiada mujer busca conseguir la oportuna atención de Confa Oriente, puesto que su señora madre requiere con urgencia de una autorización para un tratamiento médico a realizarse. Maru Leida asegura que es difícil lograr un turno en la EPS. Esta mañana llegué yo a apartar un ficho a las tres y media de la mañana y resulta y pasa que me salen con el cuento que ya no habían fichos, que me tocaba el 50 y pico. A mí me parece una falta de respeto eso. Hay gente que se están quedando allá desde las ocho de la noche. Imagínense que llego a sacar una autorización porque necesito llevar a mi mamá urgentemente a una biopsis que me la hicieron y no podía pasar eso con el sí. Entonces a mí me parece que yo vengo a ponerle inquietud porque me parece una falta de respeto eso. Que tengo que sacar la autorización de mi mamá. No he podido hacer vueltas, no he podido hacer absolutamente nada porque ellos no le han dado la gana de atenderme como las cosas tienen que ser. Por lo tanto, Guerrero espera tener la atención requerida de la EPS para poder tener la autorización necesaria para la salud de su señora madre.